Soy esa voz antigua que no está el recuerdo de la eternidad, el candiel que alumbra la oquedad. Pa, 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 soy surcador de senderos de amor para mitigar tanto dolor, para acariciarte el corazón. Hoy unas penas debo quitar a la gente que aguarda por mí. Este guainito te llevará a la gloria de la libertad. Hoy... 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 Hoy le recuerdo americané la fililla de una humanidad. ¡La promesa de prosperidad! ¡Yo quiero que hayas de nuevo esa paz! ¡Yo seré una estrella fugaz! ¡Lo anhelo esta vez se cumplirá! ¡Hoy una pena debo quitar! ¡Hay la gente que aguarda por mí! ¡Este guainito te llevará a la gloria de la libertad! ¡Hoy una pena debo quitar!